Hola Ginoteros, les saluda Alejandro Villuz, especialista de producto Gino y el día de hoy les presentaré el primer vídeo de la serie titulada Pesos y Medidas para tu Gino. En este vídeo te vamos a enseñar a identificar los máximos pesos que deberás tener en cuenta para la operación de tu Gino y algunos conceptos básicos que te ayudarán a maximizar la rentabilidad de tus operaciones. Lo primero que hay que tener en cuenta para poder entender cuánto es el máximo peso que puede cargar tu Gino es importante explicar tres conceptos importantes, el peso neto, el peso bruto vehicular técnico y el peso bruto vehicular legal. El peso neto de tu Gino es el peso en vacío del chasis cabinado en el caso de un camión o chasis motorizado en el caso de un bus. Este peso es determinado por el fabricante y está detallado en la ficha técnica de todos nuestros modelos. Por ejemplo, para un chasis de camión como nuestro FC 1021 su peso neto es de 3.250 kilos, mientras que para un chasis de bus como nuestro FC Bus automático Euro 5 su peso neto es de 3.270 kilos. El peso bruto vehicular técnico es determinado por el fabricante y este incluye el peso neto del vehículo, el peso de la carrocería, el peso de la carga que va a transportar, el peso del combustible a un 90% de capacidad del tanque, más el peso de los otros fluidos como aceite, líquido refrigerante, etcétera, herramientas, llanta de repuesto y el peso del conductor. Este peso también está detallado en la ficha técnica de nuestros modelos, por lo que continuando con el ejemplo anterior, en el caso de nuestro FC 1021 su peso bruto vehicular técnico es de 10.500 kilos, mientras que en el caso de nuestro FC Bus automático Euro 5 su peso bruto vehicular técnico es de 10.100 kilos. Por último, el peso bruto vehicular legal es el peso total del vehículo de acuerdo con lo establecido en el reglamento nacional de vehículos según su configuración y en este peso también deben incluirse los mismos pesos del ejemplo anterior. No olvides operar tu gino cumpliendo con los pesos máximos establecidos en el reglamento nacional de vehículos y ten por seguro que de esta forma podrás conducir tu gino con la confianza y seguridad que caracteriza nuestra marca. Habiendo explicado estos tres conceptos, ahora ya podemos aprender a calcular el peso máximo que tu gino puede soportar legalmente. Para ello, solamente debes restar al peso bruto vehicular técnico de tu gino su peso neto. Esto dará como resultado la capacidad de carga, también llamada carga útil de tu gino. Veamos un ejemplo, si deseamos calcular la capacidad de carga de nuestro FC 1021, el cálculo sería 10.500 kilos su peso bruto vehicular técnico menos 3.250 kilos su peso neto igual a 7.250 kilos de carga útil. Si en cambio deseamos calcular la capacidad de carga de nuestro chasis motorizado FC Bus Automático Euro 5, el cálculo sería 10.100 kilos menos 3.270 kilos igual 6.830 kilos de carga útil. Procure evitar que el peso de tu gino en operación, sea un camión o un bus, supere el peso bruto vehicular técnico declarado por el fabricante, ya que estarías poniendo en riesgo tu seguridad y estarías incumpliendo la ley, por lo que podrías recibir una munte. No olvides que en tu gino contamos con un amplio portafolio de productos configurados con diversas capacidades de carga de acuerdo con tus necesidades. En el caso de la serie 300 tenemos nuestros modelos Dutro doble cabina, Dutro City 4 ton, Dutro 4 y Dutro 5, cuyo peso bruto vehicular técnico va desde las 6 toneladas hasta las 8 toneladas, con capacidades de carga desde 3.5 toneladas hasta las 5.5 toneladas. En el caso de la serie 500 tenemos los modelos FC 1021, FD 1021, GD 1226, GH 1826 en dos versiones, corto y largo y el FM 2835 que también cuenta con una versión corta y otra larga y cuyo peso bruto vehicular técnico va desde las 10.5 toneladas hasta las 28 toneladas y con capacidades de carga que van desde las 7 toneladas hasta las 20 toneladas. Finalmente con respecto a los buses tenemos los modelos GB bus 6.0, GB bus 7.5, FC bus mecánico, FC bus mecánico con retardador y FC bus automático, cuyo peso bruto vehicular técnico va desde las 6 toneladas hasta las 10.1 toneladas y con capacidades de carga que van desde las 3.7 toneladas hasta las 6.9 toneladas respectivamente. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestros vehículos Gino, entonces suscríbete a nuestro canal Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento porque estamos preparando grandes proyectos para ti. Eso fue todo por hoy Gino Teros y los esperamos en el próximo video. Recuerden que Gino cuenta con la más amplia red de concesionarios a nivel nacional. Visítanos y juntos aprenderemos mucho más sobre nuestros vehículos Gino. ¡Nos vemos!